Música Autoridades de la Policía Nacional de Nicaragua graduaron a 200 nuevos agentes policiales. Estamos seguros que su disposición y amor al pueblo nicaragüense les permitirá cumplir y demostrar lo aprendido, tomando en consideración los principios y valores que se nos identifican como servidores públicos, asumiendo este nuevo rol con el legado histórico de los héroes de la paz y la seguridad. Ordeno único, aprobar el ingreso a la Policía Nacional y otorgar el grado de policía a las y los graduados del primer curso básico de policía 2023, los cuales se detallan en lista adjunta, dado en la ciudad de Managua a los 27 días del mes de marzo del año 2023. Primer Comisionado, Francisco Javier Díaz Madriz, Director General. Prometes ante Dios, ante la patria, ante el pueblo y las familias nicaragüenses, ante nuestros héroes y mártires, respetar la constitución, las leyes, los derechos y las libertades del pueblo y cumplir fielmente las misiones encomendadas bajo los principios fundamentales de actuación de la Policía Nacional para defender la paz, la seguridad y la estabilidad de nuestra nación, revestidos por el lema de honor, seguridad, servicio. ¡Sí, colecto! Si así lo hacen, que la patria y el pueblo lo reconozcan, sino que ellos te lo demanden. Somos y seguiremos siendo la Policía Nacional de Nicaragua, nacida del seno popular, formada por hombres y mujeres valientes que luchamos día a día para enfrentar la fechoría del enemigo, para luchar juntos contra el terrorismo, el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia común. Para Noticias 12, Luisa Centeno.